Los homicidios en el departamento del Cesar no cesan. Un nuevo hecho violento ocurrió en el municipio de Aguachica. Se trata de Arley Melo, quien se dedicaba a la venta de fritos y avena, fue asesinado de varios impactos con arma de fuego la madrugada de este viernes. La víctima murió de manera instantánea debido a la gravedad de las heridas. Las autoridades investigan los móviles de este caso. Agentes de la SIJIN de la Policía Nacional efectuaron la inspección técnica del cadáver y lo condujeron a la morgue de dicha localidad.